En Talcahuano se lanzó la campaña Navidad Segura y es que va a haber un aumento de la dotación policial en las calles del puerto ahora que se viene Navidad y después la fiesta de Año Nuevo. En el marco de las festividades de fin de año, Carabineros lanzó en Mall Plaza Trébol el plan Navidad Segura, el cual busca preservar el orden público en una época en que las compras y el tráfico de peatones y vehículos aumentan considerablemente. El plan Navidad Segura en centros comerciales como el mall, también en la ciudad, no ha quedado al margen, sino que Carabineros lo pone en escena para el beneficio de nuestra población, para la protección y para que haya la tranquilidad suficiente. La medida consiste en aumentar la presencia de carabineros en las calles, así como coordinar el trabajo con otras instituciones de seguridad civil. La finalidad del plan es resguardar la seguridad y mantener expedito el tráfico de automóviles y transeúntes. Reforzando la visión permanente y oportuna del carabineros nos va a permitir disminuir delitos como, por ejemplo, robo de especies de vehículos, robo por sorpresa a las personas. Si bien el plan se ejecutará en diferentes sectores de la región, se le dará un énfasis a Talcahuano. También se controlará las cercanías del mall con especial cuidado, ya que la afluencia de público tiende a aumentar en un 60%. Es muy importante este trabajo planificado, producto de reuniones que realizamos en conjunto con Carabineros, con la Municipalidad de Talcahuano, para reforzar todo el trabajo de seguridad. Para nosotros es excelente que nuestros clientes, que nuestras personas que vienen al mall y que visitan Talcahuano en sí, se sientan más seguros. El plan Navidad Segura se ejecutará hasta el 25 de diciembre, sin embargo Carabineros continuará trabajando en pos de las fiestas de Año Nuevo.